Bueno y por aquí estaremos viendo lo que es como hacen la molienda de caña, donde por ahí sale el piloncillo que es un procedimiento que se lleva paso a paso, agradecemos por ahí al payo, ahí lo que es también, ahora sí, que es la molienda del señor Cayetano Rivera y del señor Ramón Rivera, ahí en la colonia de Santa María de Guadalupe, y pues muchas gracias por mandar estas imágenes al señor Homero Vázquez hasta Houston, Texas, y pues aquí esperemos que disfruten estas tomas. No voy a editar mucho, simplemente voy a poner tal como está, como lo que se grabó, por ahí se van a escuchar las guacamadas, no son guacamadas, son catalinas, por ahí son cotorros, y también por ahí se escuchan mucho las chachalacas, y que por ahí lleva un proceso que viene siendo por ahí lo que es la miel, que se saca primero, luego es el melado, luego la melcocha, y luego se pasan los moldes para que se haga ese rico piloncillo. Y pues bueno, aquí les dejo estas bonitas tomas, ahora sí que desde colonia de Santa María de Guadalupe, ahora sí que de Ocampo, Tamaulipas, un saludo para toda la familia Rivera, y por ahí mi compadre Homero Vázquez hasta Houston, Texas. Comenzó de mero a barro, se empujó como los hombres, los consejos de su viejo, lo empujaron pa' adelante. Y siempre lo han protegido, su madre y sus bendiciones. Colonia Santa María, el municipio de Ocampo, en el mero Tamaulipas, pisaron sus pies descalzos. Colonia Santa María, el municipio de Ocampo, en el mero Tamaulipas, con el mero Tamaulipas, con el mero Tamaulipas, con el mero Tamaulipas, con el mero Tamaulipas. Bueno y por ahí vemos que son, pues se escuchan también estos animales, estas aves ahora sí de la región, por ahí las chachalacas, los cotorros, porque pues están a la orilla de por ahí de un río que bueno cuando llueve en verdad se lleva mucha agua. Y por ahí le mandamos un saludo al señor Arturo López, que ahora sí que es muy conocido como el puntero, porque como dicen ahora sí, el apodo es el que le da el punto bueno, lo que es a este melao, lo que viene siendo la miel que se saca por ahí de la caña y posteriormente por ahí se lleva lo que es al cocimiento y por ahí pues ahora sí que de ahí se saca lo que es este rico piloncillo que todos conocemos. Y bueno les mandamos un saludo, este nuevamente por ahí un saludo, Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanzan y ahí un saludo al payo y al sobrino también que por ahí también les andaba echando ganas ahí este ahora sí con lo que es esta el macho y el caballo que por ahí estaban este dando en reguiletes ahí que es un caso en la fuerza para que este motor jale y pueda moler lo que es la caña. Y bueno les mandamos un saludo hasta la columna de Santa María de Guadalupe de Ocampo, Tamaulipas. Va despacio en su paso pero va de frente al camino, una historia va quedando atrás, de su vida mucho hay pa' contar, se las cuento aquí en este corrido. En el rancho de Santa María de Ocampo ahí es el municipio, y la caña sabe trabajar la pasión sin dudar del amigo. Y bueno les mandamos un saludo, y la caña sabe trabajar la pasión sin dudar del amigo. A su esposa la quiere salir y arriba sus ojos, de su hermano no se ha de olvidar, de ese Emilio que en el cielo está, en su mente lleva sus recuerdos. Su familia siempre lo primero y adorar al viejo, sus diez hijos lo han de respetar, y su ejemplo siempre seguirán, y en presente llevan sus consejos. La frontera la puede cruzar, a su tierra puede regresar, porque ahí es donde es feliz Don Pedro. Camionetas tiene unas por ahí, su humildad lo primero, él prefiere bicicleta andar, y un café para él es especial, dice Luna y afuera el letrero. De la caña sacan el azúcar, por todo es sabido, el nombre lo vuelvo a mencionar, Pedro Vázquez Catete además, es la mula de apodo en su rancho. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria, No detienes su paso y camina, ni los años borran su sonrisa, siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Este ocampo allá por Tamaulipas, mil recuerdos en Santa María, aunque es fuerte el llanto la doblega, por aquellos que ahora están arriba. Entre escuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas.